¿Qué es la grabación hecha por el señor Martín Daguerre? Posible o probablemente equivocada, pero creo que usted, haciendo una comparación, usted tiene las virtudes y los defectos un poco de la nueva ola argentina. Capaz, despierto, inquieto, pero con tendencias, las tendencias no quiere decir que ocurran, porque la libertad humana es suficientemente grande que la voluntad domina las tendencias, con tendencias y un poquito veleta, a picotear acá, a picotear allá, cosa que hasta cierta edad de la vida es buenísima, muy buena, porque estimula la imaginación, abre panoramas, aumenta el interés por las cosas, pero también tiene la desventaja que hay que saber cuándo, se dice a picotear acá y allá, cuando uno debe decir, bueno, me dedico intensamente al momento presente, a la realidad por presente, dejo al lado otros factores y me concentro en esto. Y repito, es una opinión muy superficial, basada en muy pocos elementos de juicio, pero sin embargo en confianza, creo que es mi deber decírselo, porque a veces es un poco de lejos, uno a veces ve peor, pero a veces uno ve mejor. A veces el no estar demasiado cerca de una persona, le permite a uno y al mismo tiempo interesándose por esa persona, es decir, con cariño, pero no estando metido en el problema, uno ve las cosas más objetivas que dice, a mí la persona no puede ver, incluso, o a eso le resumo, de modo que necesita ahora, en ese momento, concentrarse, de decidirse, una decisión interna que no me la diga a mí, ni me interesa, sí, me interesa, pero no me la diga, de decir, bueno, ahora dejo de picotear, si esto es aquello, si lo otro, y me voy a dedicar a esto, y eso, y es otra forma de que hay experiencia. Así como se conoce mejor una mujer queriendo mucho a una mujer que queriendo superficialmente a diez o doce, se conoce más del misterio de la femineidad, lo mismo ocurre en el trabajo. Cuando uno se dedica a una cosa, sobre todo como esta, que es muy rica en aspectos muy diversos, uno se da cuenta, en fin, todo lo que hay falta saber, uno tiene la responsabilidad, la responsabilidad educa, una cosa es dar ideas a otros y que lo mal es que sí, otra cosa es decir, la máquina por qué no anda, cuando depende de uno eso. Bueno, eso es lo que le quiero decir. No me conteste, le digo, visto de muy lejos, lo muy poco que lo conozco, lo poco que puedo tener experiencia en estas cosas, hay una decisión interna, suya, que nadie más que usted puede tomar y que tiene que tomar, digamos, decirse, bueno, yo me voy a dedicar a esto y se acabó el asunto, finalmente pasa un terremoto, una cosa excepcional. Usted tiene esa tendencia. Ahora todos tenemos tendencias ordenadas. La cuestión es ordenarlas y eso es un hombre maduro. El hombre maduro es el que ha ordenado sus propias tendencias. El que no es maduro es el que salen en forma incontrolada de distintos aspectos a la superficie. Eso es necesario. Más en ustedes.